Bueno, pues ya se llegó la hora, señores, buenas noches. Esta noche tenemos al amigo Arnulfo Cosío que nos presenta la emisión postal México 1899-1903. Son las águilas porfirianas y es un placer tenerlo esta noche como ponente. Adelante, Arnulfo. Gracias, muy amable a ustedes. De antemano les agradezco la oportunidad de presentar con ustedes esta colección que se inició aproximadamente 15 años. Es un trabajo colectivo, como bien expresaba, no solamente de una sola persona. Y pues bueno, es un panorama general, incluye elementos de filatelia tradicional, historia postal y de historia en general del país. Espero que les guste y gracias, gracias a todos por estar aquí. Los temas que vamos a ver, el porfiriato, los antecedentes, hablaremos de Bradbury Wilkinson & Company, los antecedentes postales para la emisión de esta serie, algunos elementos del diseño de las estampillas, la emisión como tal, la tarifa postal que regía en ese momento. Hubo cambios en 1899 y después en 1903. Algunos usos postales con ejemplos y bueno, los agradecimientos. ¿Qué es el porfiriato? El porfiriato inicia con una simulación en el 15 de septiembre de 1830 y actualmente está en el cementerio de Montparnasse. Tuvo una juventud muy turbulenta. Esto es, tenía, él muere el 2 de julio de 1915 en París, Francia, y están sus restos en el cementerio de Montparnasse. Tuvo una juventud muy turbulenta. Propiamente vivió tres guerras en su juventud. En 1836 la guerra con Texas, donde se pierde ese territorio por parte de México. En 1838 la guerra de los pasteles, en 1846, 1847, donde se pierde prácticamente la mitad del territorio mexicano. Él se enviste en 1854 en el ejército y participa en el plan de Ayutla, en donde destituye a Antonio López de Santa Ana. En 1856 se da la primera emisión postal de México. Al 57 al 67 se emite una nueva constitución, pasa la guerra de reforma y también transcurre la intervención francesa con Maximiliano de Habsburgo. En el 67 al 76, Díaz libera a la Ciudad de México por parte de los liberales y la entrega a Juárez. Al momento de hacer este proceso, se convocan elecciones. Juárez compite con el mismo Díaz en la elección de 1867 y gana Juárez. Vuelve a participar en el periodo presidencial en 1861 y vuelve a perder la elección nuevamente. Prácticamente se desespera y toma otros caminos no muy ortodoxos, en donde procura después destituir a Juárez. Finalmente lo encarcelan al salir el proceso de la guerra. Pues bueno, muere Juárez a los pocos meses y al poco tiempo nuevamente vuelven a haber elecciones, en donde Lerdo de Tejada trataba de reelegirse nuevamente y mediante el plan de Tuxtepec lo destituye. En 1877 se convocan elecciones y Díaz es presidente por primera vez a un periodo que se le llama la paz forzada. En 1880 al 84 alterna la presidencia con Manuel González, puesto que tenía que ser congruente, ya que su primer periodo presidencial fue precisamente para evitar una reelección. En el año de 1884 a 1911 sigue todos sus periodos presidenciales. La primera fase fue orden y progreso, más paz forzada, diseñó y establece un plan para reconstituir el país propiamente, ya que se dio cuenta que los costos por guerras internas e internacionales destruían al país tremendamente. Centralizó la política y el poder, todos los sentidos. Quien no bendecía, lo mandaba a matar propiamente. Promueve las relaciones internacionales y en el plan internacional era una época de paz y crecimiento en toda Europa. Estados Unidos entra en un desarrollo industrial y un crecimiento económico muy, muy fuerte. Se desarrolló toda la costa noreste y la modernización de la costa con México. Del 84 al 88, si bien gobernó de una manera más firme y consistente, mantiene el control de los caudillos, estos son los generales que habían participado en las guerras anteriores, principalmente el plan de Tuxepet, y crece un más de surocarreles y banos. Se inicia un incremento en la minería industrial y la agricultura de exportación y se permite, muy curioso, la tolerancia a la religión. Esto generó lo que llama la paz orgánica, porque concilió el clero con toda la sociedad y le dio mucha más fuerza para tener todo su proceso de desarrollo. En 1887 modifica la constitución para que precisamente se pudiera reelegir. Y así sucede hasta 1910. Crea de 1988 al 83 días que movía a ser dictador hasta que el país tuviera su momento en donde pudiera ser sustituido por instituciones y leyes, pero nunca más por un dictador, pero el que daba al frente. Fue esfuerzos hacia la administración pública en donde los puestos se repetían, se reelegían consistentemente, apoyó a los sectores productivos y comerciales, incrementó el comercio internacional y exportaciones, la inversión extranjera, la promovió contra el ahorro interno. Por primera vez México logra el superávit en la historia. Creó riqueza con muy pocas personas. El último periodo de 1904 a 1911 tenía tres disyuntivas. Estabilidad política contra organismos y mecanismos de participación igualitarios. El poder estaba en las personas nada más mayores de su gabinete. Eran personas que tenían más de 70 años y ellas tenían el poder y no lo querían soltar. No le daba la oportunidad a los jóvenes, personas que pudieran estar accediendo a poder y que tenían la educación, la experiencia y la manera de poder seguir adelante. La disyuntiva entre crecimiento económico y las desigualdades sociales. Y por último, estableció la igualdad en la ley, pero no disolvió las tensiones y las divisiones sociales que tenía. Así, pues, empezó un proceso de decadencia que él empezó a identificar desde 1885, en el 92, 901 y 907 bucles internacionales que le pegaban a México directamente, ya que exportaba. Y eso, pues, dejaban de comprar en el exterior. Intensificó aún más la industrialización, la urbanización y servicios en ciudades. Y un evento importante, formó la Universidad Nacional en 1910. Eventos importantes, en 1870 recibe el país con 570 kilómetros de vías férreas y lo crece hasta 19.900 kilómetros en 1910. Los índices federales eran de 16 millones en 70, 77 y crecen a 111 millones de pesos. Las exportaciones de 29,57 y la población mexicana prácticamente se duplicó, de 9.1 a 15 millones de personas. ¿Qué es la institución Bradbury & Wilkinson? Es una compañía que nace en 1856. Se funda por Henry Bradbury y Robert Wilkinson, con el objeto de producir valores impresos legales en contra de las falsificaciones que había en ese momento. Fueron, en su momento, los impresores más importantes de Europa. Y obviamente, pues, se da el antecedente porque estas personas son las que imprimieron las emisiones en las cuales se está presentando. Aquí les muestro una fotografía de un grabado en el cual ellos se promocionaban. El grabado anterior también fue creado por ellos en promoción. En 1903, la adquiere American Bank Note Company. La esquina, la deja como una subsidiaria de la operación. Al 22, mueven sus oficinas a New Maiden. En el 83, la compra. En 1983, llegan a la compra de la empresa de la Cure, Francia. Y en 2015, se disuelve finalmente. Lo menciono específicamente porque lleno de registros. Antes de ser una empresa pública, se cerraron todos los registros a nivel internacional. Han quitado muchas cosas y registros digitales de Internet. Y eso específicamente ha sido un problema para poder encontrar información de esta compañía. ¿Qué antecedentes postales podemos tener para esta serie? El Correo Mexicano tiene sus orígenes en las raíces del sistema de mensajeros del Imperio Azteca. La organización de comunicación fue adoptada prácticamente por los españoles después de la conquista. Y pues identificamos algunas instituciones o personajes importantes en el transporte y comunicación del Imperio Azteca. Terpuch, Cali, era la escuela de mensajería. Y Siuatitlanti, es el que va deprisa y era el líder de los mensajeros. Painani, son quienes corren ligero. Y Techealoyan, es el lugar donde aguardaban. Eran las postas de intercambio para un corredor y otro para que pudieran sustituirlo y relevarlo en el proceso. Brinquemos hasta el 1888. Entonces, se firman los dos tratados más importantes para fijar las tarifas postales de intercambio entre México y otros países. El principal comercio estaba con Reino Unido y de la Gran Montaña Irlanda. Y pues, bueno, a partir de esa fecha se definen las rutas comerciales directas de donde todo el correo propiamente se canalizaba de México a Nueva York. En Nueva York viajaba hacia Europa, principalmente a puertos del Reino Unido. El 28 de abril del mismo año se firma un mismo contrato con tasas preferenciales hacia Estados Unidos de Norteamérica. Canadá y Cuba se adhieren al mismo. Y prácticamente las cartas que se envían desde México a esos países tienen un tratamiento especial en tarifa para cobrar el mismo costo en los puertos. En 1891 se crea el Servicio Postal Mexicano, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y se nombra como primer director general a Manuel González Cosiño. Vemos en el interior de la Secretaría Nacional de Arte, en donde se ven las escaleras que hoy en día están de esta manera. Para 1900, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas promueve la construcción de grandes edificios, como puede ser el Palacio de Bellas Artes y entre ellos también el Palacio Postal. En ese año, la Secretaría de Obras Públicas, pues, va a dar la instrucción a la Secretaría de Hacienda para la construcción del Palacio Postal. El 14 de septiembre del 902, Porfirio Díaz, en compañía de Adamo Boari, Francisco Menner, Secretaría de Comunicaciones, y Manuel Zamacona, ponen la primera piedra para la construcción del edificio. Francisco Garita, quien pueden ver en la fotografía de la derecha, es el ingeniero encargado de toda la obra. Dentro de esto se hizo una gran celebración, en donde se hizo una invitación especial, y en específico se emitió por parte de una tarjeta conmemorativa, timbrada, que pueden ver frente y reverso en esta fotografía. El 17 de febrero de 1907, se inaugura el Palacio Postal por parte de Porfirio Díaz, vemos una fotografía llegando a la ceremonia, y pues, con dos fotografías del aspecto del palacio, como lo pueden ver hoy en día, pero esta foto es de 1907. Cosas importantes, había 1977 oficinas en 1889, tenemos 5 mil trabajadores, y pues bueno, había un volumen anual de piezas transportadas de casi 90, más de 92 millones de piezas. En el 95, se decide cambiar la emisión postal, y se inicien las gestiones con posibles empresas impresoras. Obviamente, Bradbury se acercó directamente al gobierno mexicano, en la intención de hacer los tirajes. En el 98, Bradbury, por su cuenta, elabora modelos de la serie anterior de las mulitas, para mostrar la calidad de su trabajo, y de esta manera, al ver las pruebas y la calidad del trabajo que tenía, le autorizan la impresión de la nueva serie. El 99, el 1 de agosto, en el Diario Oficial del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, se da el aviso, precisamente, de la emisión de esta serie. Sale publicado el martes, el 1 de agosto de 1999, en donde el decreto aparece, específicamente, su rayadón rojo, que el 1 de noviembre de ese mismo año, pues, se emitiría la siguiente serie, y dejaría de la otra serie previa, hacer un plazo para que todo el material, pues, que pudieran tener disponible, de la serie anterior, lo pudieran cambiar, para hacer uso de la nueva serie. En el 1999, el 1 de noviembre, se pone en circulación la nueva serie, se hace una reimpresión de la misma en 1903, principalmente, por adecuaciones al cambio de color y estandarización de los timbres de la UCU, y cambia un valor facial, específicamente, el de la tarjeta postal, de 3 a 4 centavos. No se reimprime todos los valores, solo algunos de ellos, que veremos más adelante. Las series de 1899 y 1903 no tienen desmonetización, esto es, se siguen utilizando hasta que se terminan prácticamente los timbres, y, pues, no he encontrado ningún documento en donde prohíba su uso, aún después de las emisiones de 1910, y en combinación de otras series, mismas que fueron sobrecargadas por los siguientes gobiernos durante la Revolución, pero son objeto de otro estudio. ¿Cómo se dio el diseño de las estampillas? Estas, en los valores más bajos, presentan una isla, y esa isla, pues, bueno, obedece desde la fundación de Tenochtitlán, en donde hacen referencia a los códices Mendoza y Durán, en donde México, Tenochtitlán, debe ser fundada, donde el águila, posando un opal, devora a una serpiente. Vemos ese lago que visualizaron en aquel entonces, en este caso es una pintura de José María Velasco, que refleja, pues, de manera muy fidedigna, de cómo pudieron haber visto ellos esta águila, y, pues, a la mitad del lago de Tuscoco fundan la Ciudad de México. De la misma manera, esa tradición del águila se ve representada aún en tiempos de la colonia. Aquí hay un mapa y una tabla geográfica dedicada al rey Agustín Daumar de Villalón, de 1757, en donde se percibe el águila, no devorando una serpiente, pero esa simbología se mantiene aún en la colonia. Obviamente, después de la independencia, pues, esa simbología se mantiene. Esta es la bandera de Porfirio Díaz, y, pues, bueno, él se basó en una sociedad de tradiciones y de símbolos de identidad nacional, por educar y resaltar los valores patrios. Y eligió, pues, el águila que tiene la bandera nacional en aquel entonces, como la viñeta de las estampillas de los valores faciales más bajos. Aquí pueden ver prácticamente el nuevo tipo de la bandera es exactamente, pues, igual al de las estampillas. ¿Qué hizo con los valores más altos? Promocionó al país, empezó a promover el turismo y lo que era México. En tres estampillas, bueno, presentó... ...los valores altos se originaron de tres fotografías, específicamente que Alejandro Vázquez me hizo favor de proporcionar. ...que son copias de los originales de las fotografías que se utilizaron para grabar los timbres. Entre ellos está el Salto Juanacatlán, el volcán Popocatépetl, y finalmente la Catedral de la Ciudad de México. Con valores de 50 centavos, un peso y cinco pesos. La emisión. La emisión fue grabada e impresa por Bradbury, Wilkinson & Company, en pliegos de 100 estampillas cada una, en una perforación de 14, un cuarto por 14, un cuarto. Utiliza un papel inglés con goma ámbar brillante, con marca de agua en diagonal de servicio postal de los Estados Unidos mexicanos. La emisión de 1899 tuvo los valores bajos con la viñeta del águila, de los valores de 1, 2, 3, 5, 10, 15 y 20 centavos para cada uno de los servicios que veremos en la tarifa postal posteriormente. Les presento las medidas de las estampillas en el papel de 25 por 28 milímetros y en los grabados desde 19.8 hasta 24 y piquito de milímetros. Estas son las estampillas de valores bajos y pues bueno, el detalle del grabado es impresionante en cada una de ellas. El águila, si se fijan, es la misma en todas las estampillas, lo que cambia es el marco y pues tiene un detalle de grabado impresionante que me encanta a mí en lo personal para cada una de ellas. Para los valores altos, 50 centavos, un peso y cinco pesos. Se utilizaron los motivos que ya mencionamos en las fotografías anteriores. Están las medidas de 35 por 25 milímetros y los tamaños de los grabados muy similares en las tres estampillas. Aquí presento las tres estampillas que se emitieron en tonos muy similares, el de 50 centavos y cinco pesos y el de un peso pues con un azul con negro. Para 1903 se remiten estos valores uno, dos, cuatro, cinco, diez y cinco centavos. Ya no se imprimen los de 15, 20, un peso y cinco pesos y cambian de color los timbres como se indican en la siguiente tabla. De igual manera se utilizan las águilas del uno a diez centavos y el de 50 centavos del salto de Juan Acatlán se vuelve a reimprimir con la misma vinienda. Estos son los valores que se reimprimieron con los cambios de color y como comentaba con adecuaciones a los estándares de la U. Se emitieron junto con estos timbres carnet de timbres postales en donde venían unas carteritas en donde a mano se armaban sí grupos de estampillas tanto de un centavo como de cinco centavos en la omisión de 1899 y en la de 1903 con estampillas de un centavo veinticuatro timbres postales de un centavo y otra carterita de veinticuatro timbres postales de cinco centavos. Se hicieron ensayos como pueden ver este ensayo tiene un águila un poco más parecida a lo que era el águila imperial sin embargo ya no tiene la corona y tiene un diseño muy similar a la emisión definitiva. De la misma manera se hicieron pruebas con estas estampillas en donde se puede observar pues la casa grabadora en la parte inferior con esta prueba he dado al centro con el águila y algunas pruebas de los marcos de los valores altos. Las pruebas definitivas con los colores que se emitieron finalmente en las estampillas los podemos apreciar en este grupo de fotografías. Del mismo modo se hicieron algunas pruebas para los otros valores hasta dejar bien definido por ejemplo el tres centavos pues no no se emitió en ese color igual el cinco cinco centavos pues finalmente se emitió en color azul y así hay variedades de la presentación de los distintos colores. Aquí agradezco especialmente a Jaime Benavides a Benjamín Grayev y a Enrique Trigueros con su excelente libro de donde tomé fotografías y algunos de ellos me mandaron de sus colecciones personales este material. También se hicieron perfiles en algunos de las estampillas para marcar el tipo de prueba que estaba haciendo. Se utilizó el tipo 1 y el tipo 4 estos son los cinco tipos que utilizó la Blackberry para poder hacer esas perforaciones pero para los timbres de México en específico se utilizó la del tipo 1 y tipo 4. Aquí pueden observar pues bueno en la perforación de espécimen que veíamos en la lámina anterior una serie de estampillas pues bueno en diferentes colores en diferentes tonos pues bueno cuando reuní la el material de todo lo que amablemente me compartieron pues se puede dar esta variedad de de tonos y colores para cada uno de los valores a la izquierda pueden ver los valores de 1 2 3 4 y 5 seguidos por los de 10 centavos de los de 20 a su derecha hay una una prueba en donde está impreso la palabra espécimen no está perforada pero todas las demás están perforadas de la misma manera al lado derecho pueden ver una prueba de estas montadas en cartón para que puedan ver a detalle cómo estaba el texto precisamente de estas perforaciones finalmente estas pruebas eran las que se mandaban a la UPU y tienen específicamente perforaciones en rombo para poderlas identificar se mandaban a todos los países con el objeto de identificar las nuevas emisiones que México y como miembro de la UPU pues podían tener disponibles para su nueva emisión aquí podemos ver toda la serie de 1800 1899 completa como se envió directamente a todos los países de la misma manera se emitieron algunas estampillas de la primera de la primera serie de 1899 completa todos los valores con la palabra muestra y de la segunda serie de 1903 los cinco valores bajos y de la de 50 centavos no se emitió la estampilla de muestra puesto que era muy similar a la de 1899 importante ver notar que en Portugal específicamente cuando manda sus colonias de ultramar estas muestras ellos hacen ellos hacen una sobrecarga precisamente pueden ver en la parte inferior izquierda la palabra ultramar que se marca aquí amplía una de las estampillas para que ustedes vean el texto específicamente de de la de la sobremarca la tarifa postal y clases de servicio postal armar esta talifa fue un un logro este les agradezco a varios filatelistas en especial a Jaime que me ayudó para empezar a sacar esta madeja y junto con Omar Rodríguez que también está en Nueva York me ayudó y pues armando con el diario oficial de la federación y con las mismas piezas pude armar la siguiente tabla cualquier observación es bienvenida y pues bueno ustedes pueden ver aquí en la primera columna tenemos el valor en la segunda la unidad monetaria la tercera y cuarta es con la X los valores que se emitieron para cada serie lo mismo pasa para la del 903 y el servicio que se daba por cada uno de los valores la distancia de los servicios se pueden identificar en servicios urbanos interior y Estados Unidos ¿por qué estos términos? porque son los que se utilizaban en la literatura del correo en aquel entonces urbano era hasta donde acaba la mancha urbana de la ciudad interior era a nivel nacional y Estados Unidos que incluía Canadá y Cuba en los alcances de los servicios vemos servicios de impresos muestras comerciales documentos comerciales tarjetas impresos y dependiendo del alcance o distancia a la cual hay que enviar pues va cambiando la tarifa específicamente no voy a ahondar más aquí simplemente la dejo como referencia pero incluye también los pesos de de las piezas y los incrementos en la parte derecha de la tabla conforme iban sobrepasando los los múltiplos de las de las cartas hay cinco clases identificadas en cual primera clase era cartas tarjetas postales la segunda clase publicaciones periódicas a granel la tercera eran circulares e impresos la cuarta muestras comerciales sin valor y por último paquetes en quinta clase traté de encontrar las cancelaciones lo más hacer el ador de barril cada una de las piezas por último los usos postales de mil ochocientos noventa y nueve y aquí voy a desglosar la tabla con piezas específicamente donde se utilizaron las estampillas pero adicionalmente voy a incluir todos los enteros postales y papelería postal que emitió el el correo con valores similares a las estampillas con su uso el primer uso es de un centavo para impresos documentos comerciales vemos piezas circuladas localmente esta fue de Zacatecas dirigida a Zacatecas perdón originada en Irapuato por otro lado se utilizaba la misma tarifa para Estados Unidos en donde pueden ver la carta de la izquierda en la parte inferior y finalmente las fajillas de impresos que era el mismo servicio en donde pues pueden ver una carta una fajilla de impresos dirigida a Coyo para el Distrito Federal de la misma manera hay usos postales de un centavo para tarjetas postales específicamente para un reporte de la National Railroad Company en donde tenían convenios específicamente con el correo para mandar su correspondencia igual de un centavo se utilizaron tarjetas postales con respuesta pagada estos tenían incluida dentro de la misma pieza adherida con dos valores de un centavo para que se enviara la carta y a su regreso pudiera responder la persona sin pagar el porte vemos ver a la izquierda vemos la la carta de origen y de a la derecha la respuesta como pueden ver son cartas comerciales tarjetas postales perdón comerciales en la de la derecha por ejemplo ven sabarrotes como azúcar caoba café minería y pues bueno distintos tipos de servicios el siguiente valor dos centavos impresos en donde ustedes pueden ver una fajilla para para la U de la misma manera dos centavos era para cartas en servicio urbano también se utilizaron para tarjetas postales a nivel nacional y pues ahora tarjetas postales dentro de los vagones de un ferrocarril en donde funcionaban oficinas postales móviles y bueno el carro específicamente que llevaba toda la contabilidad de esa oficina móvil tenía sus tarjetas postales específicas para mandar información en este caso a la mexicana Northern Railway más ejemplos hacia Estados Unidos y pues la respuesta y respuesta pagada del lado derecho también podemos ver una carta que se intentó mandar a países de la UCU donde le falta aporte y pues bueno hay una una multa a la llegada del documento en donde se multa con cinco céntimos al ser entregada a su destino el siguiente valor son tres centavos para cartas oficiales y pues es un ejemplo de Michoacán en Morelia donde va a la ciudad de Ario también se utilizaba el tres centavos para las tarjetas postales en países de la UCU podemos ver una tarjeta postal dirigida a Sydney en Australia en aquel entonces eran New South Wales y pues otra carta otra tarjeta perdón dirigida a Buenos Aires y a Alemania países todos de la UCU el siguiente valor cinco centavos que era para cartas a nivel en el interior de la república en donde se marca se manda de una de una población de Zacatecas a la ciudad específicamente y podemos ver que el mismo la misma tarifa postal se aplicaba para enviar con papelería postal en este caso un sobre impreso por la Wells Fargo Company que tenía un convenio específicamente junto con el correo para ser partícipe de la distribución de la papelería de los envíos postales a nivel nacional de la misma manera vemos que se utiliza la misma tarifa para envíos hacia Estados Unidos y pues tanto envíos normales como a la derecha vemos un envío por un vapor específicamente para llegar a la ciudad de San Francisco vemos otro ejemplo en donde sale una carta desde la isla del Carmen el cual salió fuera de Valija y pues bueno después llega hacia Veracruz finalmente llega a la ciudad de México y de ahí se dirige hacia Nueva York en la parte inferior izquierda pueden ver los dos canceladores encimados de una manera vemos cartas enviadas en Paquebot en este caso a San Francisco donde los canceladores indican el cancelador del barco que en este caso era el el vapor Guerrero vemos dos ejemplos curiosamente esta pieza la incluí porque decía chica con una manita específicamente lo manda por un vapor a San Francisco y pues bueno se sabía que se tenían distintos medios de comunicación y no querían que se fueran por tierra y se mandaron por vapores la misma tarifa aplica para tarjetas carta en donde eran enteros postales que se utilizaron en la misma época cobrando la tarifa de cinco centavos en el siguiente valor de la tarifa postal vemos una carta enviada a Jamaica en aquel entonces estaba considerada dentro de las islas del oeste y otra carta enviada hacia Suiza ambos países cuya cuyo valor era de diez centavos carta para la unión postal universal de la misma manera se emitieron enteros postales un ejemplo de de Wells Fargo igualmente y un entero postal emitido en morado para un envío hacia Lima Perú para quince centavos podemos ver que es un timbre diseñado para que pueda ser enviado ya sea México Canadá o Cuba con cartas registradas en donde incluye cinco centavos de porte más diez centavos de registrado en la parte derecha pueden identificar pues el detalle de los lacres que se utilizaban en cada oficina postal en donde pues bueno era un servicio para certificación exterior el siguiente valor veinte centavos en donde se puede identificar los diez centavos de la tarifa UPU más diez centavos del registrado y en el caso de la izquierda y en el caso de la derecha pueden ver el porte de cinco centavos más cinco centavos del acuse de recibo en la en el servicio más los diez centavos del registrado es una carta bueno que me encanta es una pieza en donde realmente querían que ahora llegara en tránsito la carta se origina desde la Ciudad de México pasa por Nueva York llega a Londres en Londres no encuentran a esa persona y notifican que se movió a Oxford en Oxford vuelve a tomar el río y bueno es reenviada a la oficina postal de la ciudad y finalmente fue entregada al destinatario por último vamos a entrar a los valores más altos en esta es una pieza muy muy bonita en donde bueno está enviada Ernesto Madero a la familia Madero ya saben que pues bueno era tener sus haciendas en el norte del país y pues en este caso enviaron unas marcas de molino que le está enviando la Secretaría de Fomento de Colonización Industria y Comercio específicamente a la ciudad vemos 12 portes de 5 centavos por el peso que tenía la carta más 10 centavos de registrado más 5 de la QC de recibo en la pieza aquí pueden ver el detalle de las cancelaciones y pues bueno una fotografía al reverso de la pieza donde ustedes pueden ver el número del registrado en este caso es 64 que va en la parte del reverso y al frente de la pieza por otro lado es muy difícil encontrar piezas arriba de 50 centavos ¿por qué? porque eran utilizadas en paquetería que usualmente venía envuelta en papel o en algún otro tipo de envoltorio al abrir ese envoltorio de los paquetes o de los bultos pues obviamente se terminaba por por romper todas las cartas o los envoltorios aquí afortunadamente se podió localizar algunas piezas de alto valor que estaban adheridas a esos paquetes y la segunda clase que en todos los documentos se estaba utilizando hay piezas en la parte inferior izquierda en donde se notan diferencias de tono diferencias de canceladores esto es son piezas que se utilizaron en distintos momentos y distintas reimpresiones del mismo timbre vámonos a los usos postales de 1913 en este caso se mantiene la tarifa de un centavo para impresos de manera urbana y del lado derecho vemos la misma tarifa de un impreso enviado a una librería específicamente en Estados Unidos quise tomar la parte al reverso de esta misma pieza en donde pues bueno identifican a nivel detalle todos los detalles desde la fecha en que se está emitiendo qué tipo de boletín estaban enviando el número y pues bueno un detalle muy muy específico de la pieza que se estaba manejando de la misma manera se mandaron impresos y sirvieron también para vapores en este caso City of Sydney es el nombre del vapor que estaremos viendo en distintas piezas que están aquí pero era la misma tarifa aún fuera un servicio terrestre o que fuera de ultramar en este caso es una pieza que se está enviando específicamente a San Francisco no puedo ver aquí de dónde fue específicamente el origen pero se embarca en Mazatlán para llegar finalmente a San Francisco igualmente en un centavo tenemos documentos comerciales enviados desde la Ciudad de México a la Ciudad de Zacatecas y después un envío desde México Distrito Federal específicamente a Mismópolis Estados Unidos utilizando la misma tarjeta de la misma manera la papelería postal los enteros postales perdón que se utilizaron tenían la misma tarifa y los utilizaban las imprentas en este caso para poner su propio propaganda se utilizó la misma tarifa para envío de tarjetas postales urbanas esto es dentro de la misma ciudad vemos dos ejemplos uno de una tarjeta privada y abajo un entero postal emitido la misma de la misma manera se emitieron tarjetas postales con respuesta pagada y en este caso no se utilizó pero se envió la carta de origen de la misma manera podemos ver que la Wells Fargo para avisar cuando llegaba un paquete dirigido a alguna de las personas pues tenía el servicio de avisarle oye señor pues le estamos enviando un aviso en que hemos recibido una pieza consignada a usted y que debe ocurrir por ella con el talón correspondiente para poderla recoger el siguiente valor son dos centavos impresos pueden ver en la pieza del lado izquierdo un impreso enviado a la ciudad de Lima y del lado derecho un impreso enviado a Alemania específicamente el mismo valor de dos centavos para cartas se utilizó igual en los enterros postales impresos y las tarjetas cartas en este caso dentro de la ciudad o servicio urbano se utilizaron también para tarjetas postales en este caso pongo una tarjeta muy bonita muy creativa francesa que después Ricardo Pérez nos podría poner un poquito de ella y pues bueno que se origina en Veracruz en Alto Tonga y va dirigida a la ciudad de México este es un separador de libros que fue utilizado como tarjeta postal aunque dice impresos pero le cobraron como si fuera una tarjeta postal de Alemania y finalmente una pieza originada en la ciudad de Puebla dirigida a la ciudad de Tlaxcala vemos también ejemplos de la misma tarifa utilizada hacia Estados Unidos por Pakebot en tarjetas postales otra de manera terrestre a South Pasadena en Estados Unidos y por último una tarjeta postal que venía preimpresa con un centavo sin embargo lo utilizaron para hacer el envío desde México hacia Estados Unidos pero tuvieron que pagar dos centavos encimando la estampilla para que pudiera tener el servicio desde México se tenían también enteros postales para servicios hacia La Habana en este caso como comenté La Habana Canadá y Estados Unidos tenían la misma tarifa y aquí vemos un ejemplo específico de esto y finalmente pues bueno las compañías ferrocarrileras utilizaban este medio para comunicarse con sus filiales en este caso Nueva York cuatro centavos tarjeta postal si se fijan aquí cambió el valor de tres a cuatro centavos por efectos inflacionarios y bueno las tonalidades de las estampillas que estamos utilizando están apegadas a los códigos de la UPU podemos ver estos son envíos de tarjetas postales a países integrantes de la UPU en este caso Perú en España en Las Palmas en las Gran Canarias otra tarjeta postal enviada hacia Tokio y otra muy bonita enviada hacia Alemania sobró mucho material postal de tres centavos entonces ¿qué hicieron? sobrecargaron esas tarjetas esos enteros postales que tenían previamente y utilizaron una sobrecarga para cuatro centavos y así las habilitaron para poderlas utilizar con la misma tarifa vemos un ejemplo enviado hacia Colombia donde aquí pues bueno cuentan mi historia específicamente de que he estado viajando por muchos lados pero lo que más le gustó fue Cozumel a la persona vemos otro ejemplo de piezas enviadas hacia Algeria y pues bueno también hacia es una tarjeta con respuesta pagada que regresaron la pieza desde Alemania hacia la Ciudad de México es la misma la misma el nuevo porte que se utilizaba para cartas al interior de la República y podemos ver cartas enviadas desde Monterrey a Tampico desde San Cristóbal de las Casas en el mismo estado a Tuxlau y Tierres y también desde en este caso de Coahuila hasta Chihuahua se utilizaron igual los nuevos portes aquí podemos ver la repetición del mismo vapor que habíamos visto en la pieza del entero postal de impresos ahora en una carta donde paga los cinco centavos correspondientes vemos otra carta igual enviada desde un paquebot pero en este caso ya no a San Francisco sino hacia Nueva York y pues bueno vemos la cancelación al reverso de la misma con el arribo de la pieza en cinco centavos carta también se emitieron enteros postales con tarjetas carta específicamente que tienen la misma tarifa y pues bueno van hacia hacia Washington en este caso y a Berlín la tarifa específicamente de cinco centavos no era propia para países de la UTA esta carta al llegar a Berlín se ven las marcas en morado en donde le cobran una multa específicamente para poder ser entregada la carta el nombre suena algo peculiar un churto es pues familiar del que fuera después cincuenta o sesenta años después regente de la Ciudad de México del mismo modo cambiamos al siguiente valor diez centavos carta en donde es una pieza enviada a Milán y con la misma tarifa hacia Francia pero ya con un entero postal el siguiente ejemplo pues bueno brincamos en la tarifa en novecientos tres en donde brinca precisamente hasta cincuenta centavos y vemos una pieza enviada hacia Suiza en donde tiene cuarenta centavos de porte más diez centavos de registrado era una pieza pesada y aparte pues registrada finalmente vemos otro ejemplo de la utilización de la estampilla cincuenta centavos con en combinación de los diez centavos utilizados para los registrados fue muy literal las dos estampillas están diseñadas para esos servicios y se utilizaron directamente en esta pieza enviada hacia Roma quiero darles el agradecimiento a pues todas las personas que están en esta lista espero que no me falte nadie en especifico Manuel Arango está en nombre alfabético su apellido Jaime Benavides Héctor de Laya Benjamín Grayev Guillermo Gallegos Eladio García Prada Henry Márquez Omar Rodríguez Enrique Trigueros y Alejandro Vázquez de la Veja entre otras bibliografías pues bueno me fui a algunos libros escritos por algunas personas y catálogos en específico que han visto en esta pieza mil gracias por su atención y pues bueno gracias por la paciencia aplausos aplausos Felicidades de alguna plática Arnulfo Felicidades Muy buena Arnulfo muy buena y quiero dejarte ahí el el cascabel sonando cuando hablas de la pieza de Urchurto si ahorita la recuerdo ¿verdad? Sí, sí, sí creo que es el personaje que falleció en el Titanic Ah mira eso no lo sabía Sí fue un fue el embajador este representante mexicano en Europa que se sabe por por testimonio real que al momento de ofrecerle a él subirse a uno de las este uno de los botes para ser este rescatado posteriormente se se niega y le da y le cede el lugar a una dama o sea por eso es una historia que me me enchina el cuero y y pues creo que es una pieza de historia detrás de la filatelia pues le agradezco mucho el aporte de Juan José porque pues eso no lo sabía yo lo identificaba más bien hacia pues de la familia que que fue regente de la Ciudad de México hace algunos años pero no sabía que era embajador y que había seguido el ciento de una persona y él falleció en el en el hundimiento del barco Manuel Urchurto pues mil gracias a todos por su paciencia y pues bueno no si tengan algún comentario sobre la presentación espero que les haya gustado excelente varias 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 cosas si me lo permites por favor ese esto debe de estar escrito en un libro definitivamente muy buena tu presentación le faltan cosas te voy a decir que aunque te sugiero que la que le enriquezcas los oficiales los timbres oficiales de las águilas hay algunas muestras de los enteros postales que mostraste yo te haré llegar las fotografías de los que yo tengo a mí me comentaste que ibas a presentar águilas presentaste toda la todas las series o sea las dos series donde están las águilas y los valores altos hay bastantes pruebas y muestras de esos valores altos que también yo creo que vale la pena que los recopiles yo te haré llegar también los los que yo tengo aquí hay más compañeros aquí está este Enrique Trigueros y Jaime Benavides pero definitivamente tienes que hacer tienes que plasmar esto en un libro está excelente y es importante que le des espacio a la correspondencia oficial porque inclusive están catalogados diferentes son números de catálogo diferentes Sí, sí, sí gracias por sus comentarios en sí no incluí nada de timbres oficiales por la duración de la plática se fijan pues prácticamente fue hora y media y si incluía ese material se extendía mucho más pero lo voy a tomar en cuenta para insertar cuando menos algunos ejemplos o mostrar las estampillas como tales como fueron sobrecargadas con la palabra oficial Sí, no te tienes que ir valor por valor simplemente estilo por estilo del tipo de marca oficial con dos de hecho ¿no? y rarísimos nuevos rarísimos Sí, muy raros y en carta también son muy difíciles más aún tienes que hacer un libro Arnulfo Tengo un sobre nada más y te sirve con todo gusto te paso el scan Te agradezco mucho gracias Jaime y pues bueno gracias a todos los que me colaboraron con el material porque unir todo fue el éxito de esta presentación gracias a todos nuevamente Yo te tengo una pregunta ¿a qué materiales se les anotaba Ultramar? porque son muy escasos realmente muy pocas ejemplares por ejemplo de enteros postales hay muy pocos que tienen la señalización de Ultramar Es correcto mira esta pieza es de si me permites Benjamín es de su Adelante estas piezas fueron recibidas por el gobierno de Portugal y a su vez fueron enviadas a las colonias de Ultramar de Portugal y así fueron utilizadas si yo no he visto ninguna carta utilizando estos timbres son rarísimas pero bueno la prueba está en que existen y ahí está el material si yo tengo tres o cuatro enteros postales con la leyenda Ultramar si de esa época y posteriores de los sellos de indicio de de calendario azteca no o sea pero no me queda claro cuál era la razón de ponerle Ultramar cuando los otros decían muestra o especimen no y solo unos pocos dicen Ultramar no los otros dicen colección o colecciones pero a mí me entra la duda de por qué Ultramar era era el el sello la la sobremarca que le ponían los países que recibían las muestras de la UPU en este caso se mandaban a Portugal que Portugal era el país y el país Portugal se encargaba de mandar a todas sus colonias a sus islas las azores a todas las que eran dominación portuguesa y ellos eran los que la sobremarcaban con Ultramar pero eso implicaría que habría muchas pues un juego cuando menos un juego por cada una de las colonias a las que ellos decidían mandar correcto para que puedan identificar la pieza y el resumen olo nos quieres comentar algo perdón si oye una pregunta acerca del perfil de diamante o de rombo una pregunta yo lo bueno ya tenemos un minuto yo lo he visto bueno hay comentas que es de la UPU no sé si es de las colecciones de la UPU o de las colecciones de la Bradbury Wilkinson porque yo he visto ese mismo en otros trabajos pero solo de la Bradbury Wilkinson a mi me parece que eso es lo que utilizaba la Bradbury Wilkinson para tener control sobre sus colecciones lo he visto en hojas completas en su catálogo ahorita que se corte bueno ya nos queda menos de un minuto pero si como vieron este se presentaba nada más bueno está en el catálogo de perfis de la Bradbury y se utilizaba comúnmente no solamente para México sino se utilizaba para todos los países una de las preguntas es precisamente me llamó mucho la atención el hecho de ver ahí lo del diario oficial de la nación federación pues en el que se mencionaba que quedaban creo que entendía así que las emisiones anteriores quedaban unificadas a partir de cuando las emisiones regulares quedaron vigentes concretamente ahorita estoy muy interesado porque acabo de localizar una pieza con un precisamente con un águila de esta época y resulta que estaba cancelada en una tarjeta postal en 1921 claro que el que la el origen de esta tarjeta postal es un lugar totalmente remoto que se entiende que las emisiones postales pues no les llegaban muy frecuentemente entonces si tenían valores pues eran de hace 20 años atrás entonces es lo que me llama la atención hasta cuándo o qué emisión empiezan a no empiezan a desmonetizarlas o retirarlas del servicio porque ahí decía que tenían tantos meses para hacer el canje específicamente en la investigación que pude encontrar nada más dice que se deshabilita la serie de las mulitas de las mulitas específicamente hasta el 31 de enero del año 1900 y todo el material nuevo que pudieran tener se los iban a cambiar por la por las piezas de la nueva emisión y que ya no se iban a utilizar después pero anteriormente mandé perdón déjame decirte en 1921 permitieron volver a utilizar la emisión de 1910 porque se terminaron los timbres que habían hecho para en el en el periodo de los hombres famosos se terminaron entonces volvieron a permitir y hay un decreto que permitió que los timbres del 1910 se volvieran a utilizar y se utilizaron en 1921 y 1922 probablemente quedó en el mismo caso las aguilitas así es así es que se siguieron utilizando no hay fecha de desmonetización o de cancelación de la emisión no no pude encontrarla y pues bueno todas las sobremarcas y sobrecargas que existen en durante la revolución de todos los gobiernos que fueron pasando uno a uno pero ya no me quise meter ahí eso es lo que sigue eso es lo que sigue Arnulfo en tu trabajo bueno pero Arnulfo comenta Jorge que porque unas sobres traen lacre y otros no los los lacre se utilizaban nada más en piezas registradas o certificadas o certificadas con acuse de recibo o personales o personales es correcto o personales en algún momento para que tuvieran cierta privacidad en el contenido tienes razón gracias no me regreso a ustedes vamos a ver si el señor Peltz ya se anima a darnos alguna plática no bueno termino pues es que me ponen a trabajar como marchas marchas forzadas estoy preparándoles una de es que está la exposición de Jalisco Filatelico por un lado y lo que voy a presentar es a la vez lo que voy a presentar a ustedes un poco aquí a nivel de plática les estoy preparando de momento tarjetas máximas pero de José Will Belenguer ya hemos trabajado mi hija y yo lo que es el libro propiamente de José Will y entonces eso es lo que les estoy presentando pero son muchísimas imágenes entonces me ha costado trabajo ahorita el poderlo hacer porque me acaban de operar hace poquito entonces he estado un poco en receso pero este ya espero yo que en breve les presente esto pero no para la próxima y la otra que les estoy presentando son primeras postales mexicanas ilustradas o primeras postales que sería muy vasto demasiado vasto pero por lo menos ilustradas pero denme chance porque si está pesado para de ya don Enrique porque no nos platica un poquito de su libro bueno pues este el objeto del libro fue que prácticamente el tema de las muestras de los ensayos nunca se había tratado el único que había era un folletito prácticamente que se hizo hace 50 años con muy pocos timbres entonces yo siempre tuve el gusanito de decir pues hay que hacer algo para presentar este material y que se empiece a conocer un poco más porque yo creo que muchos años prácticamente a los coleccionistas no les interesó las pruebas las muestras no les interesaron entonces pensé yo que valía la pena hacer ese trabajo y pues como todos los trabajos lo planeé por muchos años tenía el material pero no es fácil hacerlo y ya con la ayuda del MUFI pues nos lanzamos a la a la tarea de hacer este libro tardamos varios varios años en hacerlo y yo creo que fue una pues no sé yo estoy muy contento de haberlo hecho y creo que por fin hay una una base para tener y estudiar y platicar de los de este material que prácticamente no no se había tratado nunca en la filatilla mexicana yo creo que es la que le sirva ¿de cuánto fue el tiraje de su libro? de 500 muy poquitos pues ojalá a ver a ver nunca se saben estas cosas el MUFI tiene muy calculado de cuánto se venden y de cuánto tirar este y ellos pensaron que 500 eran era un buen tiraje a ver vamos a ver qué pasa yo espero que ojalá que sean poquitos y que realmente tenga mucho interés porque yo creo que si este material y dedicarse a coleccionar muestras y algunas misiones es muy fácil conseguir y el material y vale la pena empezar a juntarlo otro sí ya es más difícil pero se puede hacer para empezar se puede hacer una buena colección de muestras y de pruebas Enrique creo que si lo compras en el MUFI ya viene firmado por ti ¿verdad? no 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 pues ya no voy a ir a Oaxaca pues con todo esto con todo esto del coronavirus tú no ir a Oaxaca para nada este con Saman Lupe andaba queriendo conseguir varios libros y traérmelos a mi casa para que los firmaran eso es lo que andaba haciendo Lupe y me dijo que ya tenía como 20 para traerme aquí a la casa a firmarlos pero pues ahora que parece que se enfermó no sé si lo vaya a traer pero sí se los van a hacer llegar yo estoy metido ahí donde que le van a llegar ahí para que nos haga el favor no de firmarlo y no de dedicarlo con mucho gusto gracias muy amable era un honor tener un ejemplar de parte de usted don Enrique verdaderamente su aportación para nosotros creo que es es como un un hijo más verdad de parte de usted que nos va a dar mucha luz para aprender más sobre este tema de las pruebas de sus hijos gracias pues que bueno ese fue el objetivo y luego ya se encuentra uno que comete ahí algunos errores este faltan piezas por ejemplo me encontré después que que dos timbres de 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 son son pruebas que son que están hechas en papel nacional es de el es de la es que la hoja souvenir de de cual es a donde la del río de Dalles hay ese hay pruebas y luego la de la hoja souvenir de de 1492 de los 500 años también este son pruebas y yo me di cuenta cuando vi que decía que el de los zapatos era una prueba vi el papel y ya me di cuenta pues que sí que era una prueba yo no lo tenía puesto así así que tampoco lo puse en el libro entonces me puse a buscar a ver si había otras cosas que tuvieran este ese papel y me encontré esas dos que también tienen ese papel pero ya todo eso ya fue después y así se siguieron encontrando cosas y la la de selecciones es fácil es fácil distinguir la prueba porque trae el logotipo el logotipo arriba de selecciones de la Semarnat y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el de 1492 dice no impreso por TIPS y dice este impreso por ACME que no sé por qué le pusieron eso hay varios fíjese yo tengo por ahí un par que dicen ACME en un papel muy corriente si muy corriente así es amarillento si gracias por ese libro don Enrique gracias por eso yo me he puesto después a buscar ahora en la sociedad en que estamos yo tengo muchos catálogos de subastas de los 90 y de los 80 y me he puesto a revisarlos para buscar que me encuentro de otras cosas también pero de pruebas y ensayos a ver que no tengo en el libro ya me voy me he ido encontrando este más material es el cuento de nunca acabar nuestro 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 hobby o sea siempre encontramos cosas así es muchas gracias amigos bueno un apunte acerca ya que estamos hablando de pruebas y ensayos hace tiempo compré unos blogs de cuatro de la serie de mil ochocientos setenta y cuatro a mil ochocientos ochenta y tres que es la de perfiles de hidálogo más o menos le identificamos todos y me llegó en bloques de cuatro en un papel muy grueso como cartulina blanco muy muy blanco y me llamó mucho la atención sobre todo el valor de diez centavos porque la tinta es demasiado negra y el papel demasiado blanco muy 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 grueso y dije esto está bueno sentí para ver si tenía relieve y lo curioso es que tenía relieve o sea la tinta tenía relieve pero dije no es normal esto no es un grabado sino que lo que noté es que lo habían impreso sobre una tinta como que se embosaba y tenía relieve o sea no era el aplastado del grabado normal sino que era la tinta que tenía relieve y se hizo sobre esa sobre ese papel acartonado para que justamente no absorbiera tanto la 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 tinta como me di cuenta ya al final de eso lo esencial fue la prueba de fuego fue agarrar un pedacito de algodón con alcohol y pasárselo y pues ya cuando se despintó inmediatamente nos damos cuenta que no es grabado entonces hay que tener cuidado porque eso bueno eso lo descubrí la persona los compré en ebay hace tiempo hace como dos años y le dije a la persona ¿no? me dijo si y ya este bueno solamente como un apunte porque he visto por ahí que hay este bloques más grandes esa misma pieza entonces para hacerle esa prueba personalmente como la que yo le hice nos damos cuenta que con el el alcohol con el algodón con alcohol ligero no necesita hacer mucho ¿no? se pasa tantito en una parte si se despinta pues sabemos que no es este la impresión que serían las muestras originales que sería el grabado eso no tengo tengo una muestra de 1921 es un iturbide solo aparece en un catálogo que hizo la secretaría de comunicaciones no aparece en ningún otro catálogo y no hay de la terminación de la independencia si eso hay unas muestras imperforadas que tienen este perforación de punzón esa si hay de los dos valores del del yo nomás tengo uno porque el otro sí sé que existe pero pero nunca lo nunca no lo he podido nunca lo he visto a la venta pero sí son pruebas en papel este un poquito más delgado imperforadas no este es perforado es en color rojo y el único catálogo donde lo encontré fue en ese catálogo que hizo la secretaría de comunicaciones no pues no lo conozco no lo tiene por ahí que no lo muestre desgraciadamente cometí el error de prestarlo y desde luego no me lo devolvieron y no recuerdo a quién se lo presté ujule está iturbide de perfil sí está iturbide de perfil hay uno azul y uno rojo sí así ya sé cuál es en blanco el fondo tenemos de las hojas del centenario de la estampilla de aquí de México de 1856 en que hay unas aéreas y una y una terrestre que la terrestre es imperforada y la aérea es perforada creo que sí la identifican más o menos perfectamente ok ahora yo vi la pieza la la terrestre perforada o sea podríamos decir que la pero viene lo interesante la la aérea imperforada o sea esa es la la pieza que sería clave entonces la vi y para que la tengan que la chequen tal vez haya existencias entonces este pues revisarlas si tienen este stock de este tipo de piezas o revisar en general porque yo las vi o sea si existe la pieza la tienen coleccionista de aquí de Puebla entonces este pues para tenerlo en cuenta nada más amigos esa es la primera hoja o recuerdo de México exacto yo tengo algunos pero errores con la impresión fuera del del registro pero no pero imperforada debe ser un piezo también la estampilla que la de 10 pesos que mostraste con la marca de agua 300 en lugar de la 350 está también muy buena bueno ya he visto creo que ya he visto otra pieza por ahí el olímpico de la ajá de 10 pesos yo tengo dos sí sí yo también tengo sí ya la ya he visto un poco otra por ahí también es rara es rara y puede ser también una prueba o cambió el papel y ya no la sacaron pero sí es raro oiga pues abordando lo de las aguilitas regresando ahorita que pues lo que hizo Arnulfo ahí en esa en esa parte hay unas pruebas muy bonitas ¿no? y lo que me llama la atención bueno regresando a las a las del perfil de diamante yo lo he encontrado sobre todo en bueno regresando que era como para mí ¿no? era de las colecciones de la Bradbury Wilkinson lo que yo veía yo he visto la hoja de 5 pesos de la catedral completa con ese perfil pegada en una cartulina totalmente pegada y después he visto que las piezas que salen con ese perfil casi todas están sin goma y ajá casi todas sin goma porque justamente estaban pegadas en cartulina y para sacarlas para los filatilistas pues las tenían que que despegar ¿no? con con agua el caso es que este veo que se encuentra ese perfil tanto en la serie de las aguilitas en los dos colores y en la serie de los centenarios que es la serie que hace Bradbury Wilkinson ¿no? son las series de 99 1903 y 1910 y ahí encontramos ese ese perfil porque es lo que platicaba me parece con Mario que no sé quién más colecciona aquí pero si alguien hizo una presentación de perfil me parece o vi una estaba muy interesante y bueno no comentaban ese 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 detalle y pues nada más también para tenerlo en cuenta porque se supone que debería haber hojas completas en cálculo de esta de estas piezas que pertenecían a las colecciones de la Bradbury Wilkinson algunas yo no sé calculo que a lo mejor debe haber sido unas unas 10 hojas de cada de cada pieza más o menos y este entonces pues probablemente haya unos pero estos yo creo que si muchos entraron directamente al mercado filatélico aunque se fueron perdiendo porque lo que me dicen que se encuentran muchas piezas lavadas con este tipo de perforación pues esto también amigos como otro punto nada más que estas piezas que bueno según lo que hemos visto pertenecen a las colecciones de la Bradbury Wilkinson porque hay otros países de América Centroamérica principalmente que también hace la Bradbury Wilkinson que tienen este mismo perfil no yo creo que yo creo que no existen hojas completas yo creo que estaban pegadas este para para muestra para poder vender el para vender los timbres yo creo que por esto yo no creo que haya hojas completas sino nada más lo que se fue despegando yo tengo algunas que tienen una de varios timbres cuatro o cinco timbres diferentes en una en una hoja con una inscripción esas listas completas así de creo que era como presentaban pero yo no creo que tengan hojas completas es más ni múltiplos yo creo yo creo que nada más eran este eran los usaban como como muestra para vender su producto y por eso le ponían los de espécimen bueno complementando hay yo vi una subastaron me parece por el 2013 una hoja completa del cinco pesos de la catedral con ese perfil con el perfil de diamante pegado justamente en una en una hoja voy a bien el dato y les traigo la porque de hecho había guardado la si la tengo ahorita aquí le voy a checar yo voy a checar si tienen goma las que tengo yo yo también voy a checar porque tampoco estoy seguro si tienen yo tampoco les enseño tengo pero la serie de los centenarios con la con ese perfil el bloc de cuatro déjame a ver ahorita le enseño a ver si o a ver si me deja compartir este pantalla y sirve que y nada más te los muestro a ver déjame ver si aquí está pues lo había puesto a ver ahorita voy a dejar pasar unos diez minutos para ponerle el F10 si lo ven esto amigos si ahí está si bloques de cuatro pero ese es el diamante ese es el diamante exacto no es el de espécimen ah no el de espécimen si es otro el de espécimen de hecho son son pruebas me parece este es el perfil de las colecciones si yo también he visto piezas grandes de esa ese es el que vi la hoja de las cinco pesos con ese perfil en hoja completa si pero ese no lo usaban para vender ese yo lo buscaba lo usaron para sus colecciones yo creo pero si ahí si hay pocas hay piezas grandes seguramente también hojas completas que bonito en donde aquí abajo para esta última serie de de creación popular este pues está generando mucha incertidumbre no en el sentido de que pues fue una una situación emergente porque quiero pensar que los talleres de TIEP no están trabajando y este y bueno se presenta la incertidumbre de que si así ya va a ser la serie y las primeras emisiones dentadas van a ser las las complicadas de conseguir o van a ser estas que son papel adherible con porque ni siquiera es ruleteado están suajadas entonces este pues más que nada es eso ¿no? el generar un poquito de polémica para saber qué es lo que va a pasar y sobre todo cómo se van a a presentar estas estampillas a futuro en el sentido de que si pueden manchar los clasificadores este si es buen tipo de material como para recordemos que para 1998 Navidad generó una etiqueta similar entonces este bueno pues no sé cómo cómo la tengan en sus colecciones quienes quienes la tengan porque este pues esta misión ahorita está presentando algunos cambios ¿no? Sí Luis una pregunta y esta esta estampilla autoadherible también tiene la casa impresora de TIEV o o no también viene con con la leyenda de TIEV al centro sí o no sé si TIEV está sacando ese tipo de materiales este de forma no sé emergente o sí claro por por la me imagino que por la falta de papel en un gomado ¿no? o definitivamente ya se va a quedar así la serie digo hay muchos signos de interrogación ahorita con respecto a esa a esa serie no podríamos pensar que es un subcontratista el que está suministrando dicho material podría ser podría ser porque en la historia de la filatelia hasta ahorita la única estampilla que está presentado con papel autoadherible es la de navidad del 98 y por algo no pegó porque definitivamente dejaron de emitir esa ese tipo de estampillas ¿no? ahorita lo sacaron por la contingencia sí yo yo me atrevería a pensar que es precisamente para resolver las cuestiones de la contingencia ¿no? evitar que tú emplees la saliva para para poder pegar la estampilla pero que ahí tú ya estés aportando material biológico importado y que eso se pudiera partir ¿no? o sea yo creo que sí sería una pieza muy importante dado las condiciones que estamos atravesando ahorita en el país pero me hace bien ¿no? y yo creo que debe de obedecer a las disposiciones de la Secretaría de Salud ¿no? o sea evitar lo posible este tipo de contagios en el manejo de correos ¿no? es lo que me atrevería yo a decir claro esa teoría el manejar ese tipo de estampillas por cuestiones de salud eso no no lo había pensado ahora sí que es complicado despegar las estampillas ¿eh? no te creas no es tan fácil pero pero bueno la otra la otra teoría es que se quedaron sin papel ¿no? en los talleres y la recomendación es que no las autoadheribles no las despeguen que las conexiones que las conexiones en todo caso recortadas así es como se coleccionan Canadá tiene un montón de estampillas que colecciono Canadá inclusive sacan las dos autoadheribles y con goma la misma estampilla claro incluso por ejemplo España algunas usadas que he llegado a tener la primera intención fue separarlas de de los fragmentos de papel no del sobre porque regularmente guardo los sobres completos pero cuando me llegan en fragmentos de papel si separo la estampilla y cuando me tocó el autoderible de España terminé desbaratando la estampilla o sea es imposible igual las de Inglaterra y Estados Unidos también dificilísimas entonces no sé estas en un sobre cómo se vayan a presentar digo mis recomendaciones no las despeguen claro y es que estas si son fácilmente identificables ¿no? o sea se ve el dentado y y se ve el ranurado de la estampilla que es autoadherible ¿no? me imagino aquí en Michoacán no llegan dentadas van a llegar eso bueno todos molan que pedírselas a Ramiro tampoco poco no llegan no llegan no llegan no llegan la 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 Gracias por ver el video.